Música Yo como era su amigo, sincero y verdadero, por eso yo le pido, abrarte en el cielo Yo como era su amigo, sincero y verdadero, por eso yo le pido, abrarte en el cielo Que rico en el alma de un ser que ha fallecido y no tenga carnet Hay en su tanto río, que rico en el alma de un ser que ha fallecido y no tenga carnet Hay en su tanto río Música 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 Yo como era su amigo, sincero y verdadero, por eso yo le pido, abrarte en el cielo Yo como era su amigo, sincero y verdadero, por eso yo le pido, abrarte en el cielo Que rico en el alma de un ser que ha fallecido y no tenga carnet Hay en su tanto río Que rico en el alma de un ser que ha fallecido y no tenga carnet Hay en su tanto río Música Música Uboto Ramírez, saludos Ahí llegan ahorita a Calmar Música 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 ¡Gracias! La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que le voy a encantar Es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que le voy a encantar ¡Gracias! La cobra está un poco nerviosa Y yo quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que le voy a encantar Es que la cobra es venenosa Y yo quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que le voy a encantar ¡Gracias! La cobra está un poco nerviosa, y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia, y se te lo voy a encantar Es que la cobra es venenosa, y no quiero ser el hogar Le voy a tocar una cumbia, y se te lo voy a encantar ¿Qué? ¿Qué hago? Pues no los puedo saludar Salude por ver a un minuto ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Van a bailar o qué? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ya está pronto? ¿Ya está pronto? ¿Acan de llegar? Yo voy a estar ya un rato ¿Ven llegando? ¿Qué? ¿Algo normal? Sí, claro, al que viene llegando No, pero... ¿O sí? ¿Ya se lo hagan? ¿Ya van a escribir? No, pero... ¿Qué es la paz? ¿Qué? ¿Qué es la paz? ¿Oye después de tanto tiempo? ¿Evita que ya busque? La brujona, sentimientos Un día llegué a querer, no lucía la sonrisa, que a mí me hiciera feliz, caminaba ya sin prisa, porque era algo infeliz, si se hubiera casado conmigo, te aseguro que ahora estuviera, mi esposo me saludo, como un predicente que si la quisiera, si se hubiera casado conmigo, te aseguro que ahora estuviera, mi esposo me saludo. Quisiera, mi esposo me saludo, como un predicente que si la quisiera. Se va a enojar esto, se va a enojar porque los saludos de Veste Se va a enojar Porque tengo las manos ocupadas Ya llegó Maricarme Vamos a levantar un rey de un rato pues No se atraviesen por el favor Ahí viene la coloreciada Bailando pas a pasito Ahí viene la coloreciada No se atraviesen por el favor Me conocí, me quedé rotiado Con tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora Me electrico con impacto total Tu pantalón de costalito dibujada Ahora no nos recibe palajar Mi transición es como una mala Tienes que ser para mi nada más Y no dices que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no dices que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Tu flechas en el blanco En el centro de mi corazón Y hoy te quiero yo tanto Y te haré tonidito de amor Y te haré tonidito de amor Tu flechas en el blanco En el centro de mi corazón Y hoy te quiero yo tanto Y te haré tonidito de amor Y te haré tonidito de amor Y te haré tonidito de amor En el centro de mi corazón Y te haré tonidito de amor Tenerife ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que se divierta más, es muy bonita y muy rebelde Déjala, que se divierta más, no te la van a descansar No importa que la beses todo, no pasa nada, no te hacen los dos No importa que la beses todo, no te hacen miedo por ni a lo más No importa que la bailes todo, no pasa nada, no te hacen miedo por ni a lo más Déjala, que se divierta más, no le prohíbas que se alegre Déjala, que se divierta más, tiene derecho a disfrutar Déjala, que se divierta más, es muy bonita y muy rebelde Déjala, que se divierta más, no te la van a descansar Y la niña? ¡Suscríbete al canal!